Otra vez, pero dije Un perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna Dormirán arse a la fuga por las días, se notaba que arrancaba ya la gira Los calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvían Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa, y tenés que decir Te suelto la correa, y tenés que decir Y si me faltan la correa, yo arranco pa' la carrera Donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo suavecito, pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito, mientras enrolo ese fascito Me está cumbia pisando barro Toda la negra, un momento en sarro Pero ya que creo que tolero, vos sabés que soy cumbiero Si está el ritmo, ATR que lo fue Pero ya que creo que tolero, vos sabés que soy cumbiero Si está el ritmo, ATR que lo fue ATR, pa' mi gente Cumbia villera 420 Cumbia 420 pa' los negros De noche yo la cruzo por el barrio Y en la esquina están los rochos Pero ya le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescate que es una loba ATR perro, cumbia 420 pa' los negros La vi moviendo la cola Me lo acerqué pa' poder decirle ola La vi se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en la tora? Con gato no compito A ella le gusta el teclado de papito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un bañanero Mami, hoy nos vamos desparrando Y haciendo la pistola, vacilando una cumbiamba El que quiera quererla, que caiga, que la noche es larga Yo me voy a poner perrita con la salsa apretadita La timide se le quita y lo quita me pide Ella baila cumbia, yo la fuma y se arrebata Y si cruza su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche, me está pobre, me está guata Fumio cuando vende, pase, ya me va la tarta El pendecerá, nos mata la recta Y me gusta cuando se agarra La vi moviendo la cola Me la acerque pa' poder decirle hola El duro se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en la tora? Yo bailo en la esquina con los turros Los giles nos saludo Con las pistolas los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo Porque saltó el oro Vos veniste conmigo de los ratillos y yo no corro Tengo unos sacos porque no vamos de farra Vemos la balota y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra En la cama del mafillo Venga al dándome la bleta La mano, la teterre Pa' mi gente Un día ligera con su dente Y ya tu trabajo es de pan Pa' mi gente Pa' mi gente Esta rica cumbia que si tiene sabrosura me pregunta a mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura, cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo la regla, cumbia Cumbia Ella tiene una manera de mirar mis ojos, que ni despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo, que me deja loco, un loco soñador Ella no sabe atrapar como hará, tiene misterios, no sabe querer como hará, un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Yo no paro de soñar, con la noche cortecito, no te anuncio cuando digo, que este amor es de verdad, te quiero sin importar, lo que la historia decida, que por ti daría la vida, nunca vas a dudar. Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni causarte al mundo, créeme que será mejor, si no digo que te amo. Porque tengo el corazón equivocado, porque te he deseado, sin que seas para mi, porque sigo siendo así, mismo con tu enamorado, tu amor era callado, solo por verte verte, si es con él, vengo a mi lado. Y contigo me sentí. Y contigo me sentí. No falta sinceridad, que es cuestión de cobardía, que no va crecer, no gritaría. Quiero ser porque hago mal, que eres tan solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni causarte al mundo, créeme que será mejor. Y contigo me sentí. 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 la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida, son muchos sueños que perdí, y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñar de impida. Cuantos amores que gané, y cuantos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida, cuantos amigos conocí, y cuantos que perdí, pero sigo con los que más quería. Otra vez, otra vez, de noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez, otra vez, me das la mano antes de caer, otra vez, otra vez, no dejarte nunca más mi vida, otra vez, otra vez, otra vez, me das la mano antes de caer. ¡Muchas canciones que canten! Y cuantas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida, cuantas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí, no voy a dejarte nunca más mi vida. Otra vez, otra vez, otra vez, de noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Fátima! 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 ¡Soy yo! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Otra noche más que paso pensándote Y yo jurando que te olvide Me prendo un pucho en la cama Fumando estoy Haciéndole daño a mi corazón Me pongo a mirar La foto de los dos Y ahora voy a tomar Me voy a emborrachar Ya no te voy a llorar Ya no te pienso rogar más Ahora voy a tomar Me voy a emborrachar Ya no te voy a llorar Ya no te pienso rogar más Ya me cansé Me tomo uno, tomo dos y tomo tres Gritando en la calle que te olvidé De todas tus mentiras ya me cansé Ya el dolor se fue Ni con todo el chando ni con el roce No vas a olvidarte de mi my girl Ni de todas esas noches que te chingué Y yo ya me cansé Y volvimos Una vez más Andy y Martín Los parceros Atención Y porque el amor Se sufre Se llora Pero se aprende Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo te quiero más Una vez más Andy y Martín Los parceros Atención Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo te quiero más Si ya te olvidé Nena, márchate En tu mentira no vuelvo a caer En esta relación Ya todo se acabó Todos los tóxicos pusiste vos Por tu culpa ya No me emborracharé Todas tus fotos de mí se borré Me llamas otra vez Me llamas otra vez Te quieres volver Ando soltero mejor otra vez Y hoy te canto yo Amor En tu mentira ya no caigo hoy Y hoy te canto yo Que se vaya Que se vaya Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo te quiero más Andy y Martín Quiero compartir contigo Un pucho en el ala de un avión Abrazados compartiendo en el humo Y que el sol entre viendo Los relocos haciendo el amor Oh, oh, oh Que locura tu cuerpo Me deja con ganas de todo Esos pechos, tu cintura Sacó la emoción Tus curvas son más locas Que las de mi guitarra Oh, oh Quiero llevarte al cielo Con mis dedos en el piso Un colchón Que termines en mi boca Miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto Ese preciso momento Oh, oh, oh Escúchame loca Dios no se equivoca Que no lo juro de onda Te conocí porque vas a ser mi esposa Quítate la ropa Y cómeme esa boca Que tú ya mi amor Que tú ya mi amor Quiero compartir contigo Un puchón en el ala de un avión Abrazados Compartiendo en el humo Y que el sol entre viendo Los relocos Haciendo el amor Oh, oh, oh Que locura tu cuerpo Me deja con ganas de todo Esos pechos, tu cintura Sacó la emoción Tus curvas son más locas Que las de mi guitarra Oh, oh, oh Quiero llevarte al cielo Con mis dedos en el piso Un colchón Que termines en mi boca Miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto Ese preciso momento Oh, oh, oh Escúchame loca Dios no se equivoca Dios no se equivoca Que no lo siento De onda Te conocí porque vas a ser viejosa Quítate la ropa Y cómeme esa boca Que tú ya mi amor Que tú ya mi amor Ay, corazón Porque así es el amor Te quiero, ¿eh? Te quiero, ¿eh? Y yo voy awi ¿Qué sí? ¿Qué sí? Yo voy aخ